¡Otra superproducción R.C.L! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con las niñas Implacable con los malvados Así es, Calimán El hombre increíble En su nueva aventura escenificada en el Perú Las momias de Machu Picchu Las momias de Machu Picchu Interpretaba estelarmente por el galán Miguel Córcega La juvenil estrella Azucena Rodríguez Con Luis Alba, Mónica Miguel, Francisco Larrué, Eduardo González Pliego En la narración, Isidro Olaste E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox ¡Cállate mamán! 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 ciudad inca estaban envueltas en las sombras de la noche. Únicamente sonaban lejanos los tambores de los guardias que vigilaban en las colinas que rodeaban la gran ciudad. Los guerreros dormían profundamente, escondidos entre las ruinas de aquellas ciudades de sus antepasados. Pero Calimán no dormía. Continuaba resistiéndose a morir ahorcado. Permanecía inmóvil, con las manos atadas en la espalda, de pie sobre la angosta piedra y con la soga alrededor del cuello, amenazando ahorcarlo en cuanto hiciera el menor movimiento. Ningún ser humano era capaz de resistir aquel tormento algunas horas. Y Calimán llevaba ya dos días y dos noches ahí, inmóvil, como una estatua oriental, sin hacer el menor movimiento para no resbalar de la piedra y morir ahorcado. Valido de profunda concentración mental vencía el dolor físico. Llevaba dos días y dos noches sin probar alimentos, sin beber una gota de agua, sin dormir un instante. Inmóvil, siempre inmóvil, sostenido por su férrea voluntad. Realizaba respiraciones al estilo yoga para conservar las fuerzas y la mente lúcida. Las huellas de la fatiga se apreciaban en su rostro de asombrosa belleza varonil. Sus azules ojos hinchados por el sol y el viento permanecían entrecerrados. La sombra azulosa de sus recias mandíbulas, de la barba crecida durante dos días y dos noches, Calimán estaba intensamente pálido. Profundas ojeras enmarcaban sus ojos hinchados y sus labios resecos y partidos musitaban quedamente. Inmóvil, siempre inmóvil, siempre inmóvil. Sus manos sangraban. Las cuerdas que ceñían sus muñecas se hundían provocándole horribles heridas sangrantes. Todo su cuerpo estaba rígido, inmóvil. Únicamente su amplio tórax de claveador, empundado en su blanca casaca de seda, se expandía lentamente al ritmo de su respiración profunda. De pronto, un ruido cercano le hizo abrir los ojos. Descubrió que una sombra avanzaba cautelosamente hacia él. ¿Quién es? ¿Quién? Los azules ojos de Calimán hinchados por el desvelo alcanzaron a distinguir el brillo acerado de un puñal que sostenía en la mano aquella sombra. El carruero comandoré. La sombra se detuvo un momento, ocultándose contra el burro. Y Calimán exclamó con voz serena. Eres tú, miserable asesino. Vamos, cobarde. Avanza sin miedo que no puede hacerte daño. Creíste que pronto me había ahorcado y ahora te desespera verme aún con vida. ¿Vienes a matarme con ese cuchillo? ¡Avanza! Sepulta el arma en mi pecho y acaba con ese tormento de una vez. Calimán no podía saber quién era. Únicamente veía la sombra de un guerrero avanzar con el cuchillo en la mano. Y entonces Calimán se dejó vencer por la angustia. Estaba indefenso ante el ataque y exclamó. No dudes, guerrero, como hoy. Avanza y clava el cuchillo en mi pecho. La sombra se detuvo frente a Calimán. Y bajo la pálida luz de la luna, Calimán pudo saber quién era. El ciste y demás. Diablo blanco, eres fuerte. Has podido soportar dos días y dos noches aquí, inmóvil. En el tormento de la soga de la muerte. ¿A qué has venido? ¿A cumplir órdenes de tu creche? No. He querido estar cerca de ti. Y sostienes un puñal en tus manos. Vienes a matarme, guerrero y mi mano. Pues hazlo. No puedo defenderlo. Hunde ese cuchillo en mi pecho y termina con este tormento. El jefe Irimá avanzó más hacia Calimán. Sus ojos brillaron intensos. Y lentamente levantó el piloso puñal. No temes a la muerte, diablo blanco. La muerte llegará cuando el dios verdadero lo quiera. Si mi vida ha de terminar, ahora lo acepto. Vamos. Deja el puñal en mi pecho. Hazlo. Y el guerrero Irimá levantó la diestra empuñando el arma. Y sus ojos quedaron fijos en el rostro sereno de Calimán. Por un instante los dos se miraron intensamente. Los hinchados ojos de Calimán mostraban una serenidad completa. Cuando el guerrero Irimá dio una expresión de angustia. De admiración hacia aquel hombre blanco que no temía a la muerte. No dudes más, guerrero Irimá. Termina con tu obra asesina. Clava el puñal en mi pecho que bien sabes que no puedo defenderte. Guerrero Irimá no mata a traición. Guerrero Irimá no es cobarde ni asesino. Y lentamente el guerrero cortó la soga que se anudaba en las manos de Calimán. Pero ¿qué haces? Te dejo en libertad. Tienes las manos libres y puedes quitarte la soga que se enrosca en tu cuello. Estás libre. Calimán sintió que las cuerdas que ataban sus manos eran trozadas por el filoso cuchillo. Lentamente las movió para recuperar la circulación. Las profundas heridas en las muñecas sangraban. Pero eso no importaba ya. Lentamente el hombre increíble alzó las manos y se quitó del cuello la soga que amenazaba con ahorcarle. Bajó de la piedra y sintió que todo su cuerpo estaba entumecido. Dos días y dos noches inmóvil le habían producido adormecimiento en todo el cuerpo. Miró intensamente a su salvador y se desplomó pesadamente. El jefe Irimá lo vio caer y se inclinó junto a él ofreciéndole agua de una jícara que llevaba escondida entre su ropa. Bebe. Bebe, Diablo Blanco. El líquido fresco resbalaba por los labios secos y partidos de Calimán. Y su pecho se expandía agitado. Sus manos temblaban y sangraban de las muñecas. Mas estaba salvado. Diablo Blanco es fuerte como un toro salvaje. Has resistido lo que ningún hombre es capaz. Dos días y dos noches ahí, inmóvil. Diablo Blanco es fuerte y poderoso. La voluntad del hombre hace mía. Y además, dime por qué has salvado mi vida. Jefe Irimán, no olvida que tú, Diablo Blanco, salvaste su vida cuando el puma asesino la atacaba. Mataste al puma y me salvaste la vida. Estaba en deuda contigo y ahora esa deuda ha quedado salgada. Pero despertarás la furia del Hijo del Sol. Él nunca sabrá que yo te liberté. Y ahora, Diablo Blanco, huye. Escapa de estas tierras. Regresa con tus amigos a tu patria. Aléjate de la furia del Hijo del Sol. Escapar. Puedes hacerlo. Todos duermen. Puedes llegar hasta las minas, donde encontrarás a tus amigos y escapar con ellos. Cruza por la montaña y los guardias no podrán verte. La noche te ampara. Huye. Huye esta misma noche, Diablo Blanco. No puedo huir jamás. Jamás. El tormento te ha vuelto loco. No, no puedo huirte, Diablo Blanco. No mientras el Hijo del Sol viva. ¿Quieres aún derrotarlo? ¿Derrotarlo? Descubrirán de ustedes que es un impostor. Un aventurero que lo único que quieres es enriquecerse. No lo comprendes que a través de más, ese hombre los engaña. Robó la máscara del Sol para poner poder. Ustedes son hombres valientes y bondolosos. Mas ese hombre los obliga a matar y a robar. ¡Calla! No puedes blasfemar contra el Hijo del Sol. Es un impostor. ¡No, no! Es descendiente de Manco Capac. Lleva en su rostro la sagrada máscara del Sol. Se la robó para consumar sus planes. ¡No! Tiene poderes sobrenaturales. Tú mismo lo viste derrumbar la montaña. Hacer que la tierra tiemble con la fuerza del terremoto. Es un asesino. Tal vez. Tal vez. Mata a seres inocentes, pero debemos obedecer sus órdenes. Es el símbolo de la venganza de los Incas. Es el creador de un nuevo imperio. Oh, no, 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 Irma. Esta es equivocado. Algún día descubrirás que ese hombre es un impostor. Y entonces será demasiado tarde. Escúchame, no ve que recorrido, Irma. Juntos podremos... ¡Calla! ¡Calla! Mi guardia vigila desde la ciudad. Puede descubrirnos. Debo marcharme, Blanco. Recuerda, si quieres salvar tu vida y la de tus amigos, escapa. Huye esta misma noche. Aléjate de aquí. Regresa a tus tierras. Que nosotros hemos de cumplir con nuestro destino. No. No quiero engañarte, carajo, Irma. Me ha salvado la vida, pero no escaparé. Continuará la lucha contra el Hijo del Sol. Diablo Blanco. No aprecia la vida. Ahora que sabes mis propósitos. Puedes intentar matarte. Tienes derecho a ello. Trata de usar ese puñal contra mí, que yo sabré defenderme. No. Irma te salvó la vida. Y no te atacará ahora. Pero escucha, Diablo Blanco. Nuestra herenda está saldada. Me debí a la vida y salvé la tuya. La próxima vez que nos encontremos, seremos enemigos. Y si el Hijo del Sol me ordena matarte, obedeceré. Recuerda. Seguimos siendo enemigos. Grande es tu sinceridad. Como grande es tu valor. Si quieres vivir, huye de estas tierras. Si quieres morir, espera la luz del día. Adiós. Adiós, Diablo Blanco. Nuestra deuda está saldada. Y el noble guerrero Irma se alejó hasta perderse en las sombras. Calimán lentamente se incorporó. Sentía que todo el cuerpo le dolía, pero no era tiempo de contemplaciones. Libre, libre, libre al fin de morir ahorcada. Y ahora, va a salvar al indio y a mi pequeño amigo solo. El amor de la vida es un gran 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 Todos aquellos hombres que eran tratados como esclavos dormían El viento se colaba frío martirizando los cuerpos de los esclavos Que dormitaban en el suelo cubiertos apenas con mantos sucios y raídos Entre ellos, el pequeño Solín y el indio José María trataban de descansar Solín, muchacho, ¿estás enfermo? Sí, amigo, no puedo soportarme Llevo dos días trabajando como esclavo en la mina y no puedo Ánimo, sé fuerte Sí, sí, estos días hemos trabajado en el sol a sol golpeando piezas, comiendo pescado crudo, pero ya no puedo resistir Recuerda las palabras de Calimán, la voluntad del hombre es más fuerte que todo Sí, sí, pero ¿de qué sirve soportar más tiempo este martillo? ¿Para qué vivir unos días más? Y al fin terminaremos muertos Muchacho Tendría ánimos para vivir si Calimán viniera pronto a salvarme Lo hará No, no, Calimán debe estar muerto La última vez que lo vi fue hace dos días cuando lo condenaron al tormento de la soga de la muerte Lo vi en lo alto del tiempo del sol, atado de manos y con una soga rodeando su cuello ¿Crees que Calimán, aún siendo fuerte y poderoso, pueda resistir dos días y dos noches y morir? No, no, seguramente ha muerto ¿Entonces no tenemos esperanza de salvación? ¿Para qué tratar de ser fuerte si Calimán ha muerto? No hay más fuerza más poderosa que la voluntad del hombre ¿Eh? ¿Oíste? Sí Fue como una voz Una voz que llegaba queramente hasta nosotros Tal vez estoy siendo Aunque puedo jurar que era la voz La voz de Calimán No, 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 imposible Calimán está muerto Aún se puede vencer la muerte cuando el ánimo de vivir es más fuerte ¿Eh? Su voz Su voz Quédate quieto Que tal vez es su espíritu ¿Qué dices? Calimán ha muerto y su espíritu tal vez viene a visitarnos Quédate quieto y vigila Vigila alrededor Los dos hicieron esfuerzos sobrehumanos para ver algo entre la profunda oscuridad de la mina De pronto Vieron acercarse un hombre alto y atlético Enfundado en blanca casaca de seda Y el pequeño Solín exclamó Calimán Sí Soy yo mi pequeño y valiente amigo Calimán No, 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 no Es su espíritu Su espíritu que aparece ante nosotros Calimán Chida Cuidado Solín No levantes la voz que puedes descubrirse Señor, pero Pero que me haces tú Calimán Calimán Calma, amigos Que tenemos poco tiempo para escapar ¿Pero cómo pudiste salvarte de morir? Después te lo explicaré Ahora tenemos que pensar en escapar de aquí Imposible La mina está vigilada por guerreros Por muchos guerreros Igual que entre sin ser visto Podemos salir los tres Vamos No No puedo Solín ¿Qué tienes? El muchacho ha soportado el trabajo incesante de la mina Lo han obligado a trabajar como todos los esclavos Y en dos días lo único que hemos comido Es pescado crudo Miserables No respetan siquiera a un niño No puedo moverme, Calimán Seré mejor que huyan sin mí Déjenme aquí y salvense ustedes ¿Crees que lo habíamos? Jamás solo Vamos Vamos de pequeño y valiente amigo Y yo en brazos O sea, María Sígueme Sí, señor Vamos Almar avanzó con Solín en sus brazos Caminaban en la oscuridad de la mina Y de pronto Cuidado Ahí Un guardia Un guardia vigila Es cierto, sí Y no quiero ahora provocar una lucha cuerpo a cuerpo De la que habíamos nuestra presencia a los otros guardias Que el nero nos va a descubrir Calimán Aún tengo mi onda escondida en mi ropa Es magnífica para la ocasión Dámela Calimán dejó a Solín en tierra Y el muchacho le entregó la onda con la que lanzaba certeras piedras Calimán levantó un pedazo de mineral que colocó en la onda y... Hizo girar la onda con fuerza Y lanzó la piedra con la fuerza de un proyectil El camino está libre Vamos amigos, pronto Amarecía Los primeros rayos del sol iluminaban las imponentes ruinas de la ciudad inca de Siquaní Y en el interior del templo del sol El guerrero Comahue dormía profundamente derrumbado sobre pieles de tigre De pronto surgió la figura encorvada del anciano Satchú Que avanzaba con la angustia reflejada en su rostro Señor, señor Venerado hijo del sol Despertad, despertad ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué sucede viejo maldito? ¿Por qué esas voces enloquecidas que interrumpen mi descanso? Señor, ha sucedido algo incomprensible Diablo Blanco ¿Calimán? ¿Qué? ¿Al fin ha muerto? No, no señor Diablo Blanco ha escapado ¿Qué? ¿Qué dices viejo maldito? Habla o te arranco la lengua ¡Habla! Señor Que tus ojos vean lo que mis palabras no pueden explicar Ven, ven pronto Verás que Diablo Blanco ha escapado Llévan allá viejo inútil Y juro que los culpables pagarán con su vida El guerrero comagüe temblando de ira llegó hasta la cima del Templo del Sol Seguido del anciano Sacchú Y juntos descubrieron Mirad señor Diablo Blanco ha escapado La soga que rodeaba su cuello fue trozada Un filó a su cuchillo del anciano Calimán a su cuchillo con su cuchillo y la cortó Calimán ha escapado Mirad del infierno ¿Quién ayudó a Calimán a escapar? No lo sé, no lo sé, señor. Solo puedo decirte que descubrí que Diablo Blanco no estaba aquí, en la horca. ¡Solad tambores de guerra! ¡Tocad a los pueblos guerreros! ¡Anunciad que Calimán ha escaparo! ¡Ordenad que mis hombres lo busquen por toda la ciudad! Calimán tiene que estar oculto en algún sitio. ¡Y hay que capturarlo! ¡Juro que mataré a quienes lo ayudaron a escapar! ¡Lo juro! Calimán y sus amigos han escapado de la ciudad. ¿Es posible que el hombre increíble por vez primera huya ante el peligro? ¿Calimán planea atacar al Hijo del Sol? ¿Cuáles serán sus armas para luchar contra el siniestro personaje? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡Las momias de Machu Picchu! Y recuerde, donde se hay una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¡Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa! ¡Escúchenla de lunes a sábado a esta misma hora por RCN! ¡Escúchenla de lunes a sábado a esta misma hora por RCN!